Hola chicos, no sé qué pasó Se nos trabo esta cosa Pero aquí estamos ya de regre Bueno, vamos a ver, veamos Terminamos de pasar lista Wendy dijo que se estaba ¿Verdad? No estaba Wendy Presente Ahí está, ok, excelente Ya estamos ready Bueno, vamos a ver el tema de hoy Que sería Vendedor versus asesor Y vamos a empezar a ver lo que es el buyer person Ok Ya quería levantar la mano Estoy viendo ahí su mano levantada No me había podido conectar a las ocho Tuve problemas Ah, ok, perfecto Pero ya la apuntamos, creo yo ¿Ya la apuntamos o no la apuntamos? Me acuerdo Fíjense que creo que no Creo que no Vamos a ver, busquémosla Jacqueline Platero Platero ¿Con nombre completo? Leste a Jacqueline Platero Ah, ahí está Ok Ahí sí Ya estamos Gracias Ok Estefany No sé si dije su nombre Ya voy a buscarla Estefany Azar Su nombre es Estefany Estefany Margarita Ahí está Ya está apuntada Bueno, vamos a ver Sigamos entonces con los temas Con el tema que estábamos hablando Vamos con el tema En este caso sería lo que es El Estamos viendo los objetivos Smart Ahora vamos a ver Lo que es La diferencia entre un vendedor Y un asesor ¿Quién me pudiera decir La diferencia entre un vendedor Y un asesor? A ver Chicos Sí, Wendy Dígame La diferencia de las dos personas Es De que un vendedor Lo que le interesa es vender Y llegar a una meta Y el asesor Es que el asesor A las personas Para que Como Digamos Como para un proyecto De que si usted quiere Llevar como una Buena financiera En su Empresa Le da como Le puedo decir Como un ejemplo De que Que es lo que puede comprar mejor Como más cómodo Y el vendedor No El vendedor Lo que hace Es como Presionar al cliente Y el asesor Lo que quiere es Que Tener ese mismo cliente Para toda la vida Excelente Sí, así es Muy bien, muy bien Vamos a ver Joana Sí Para mí Igual Comparto la opinión De la compañera Pero Digamos En el caso De la asesor Es como Brindar soluciones O alguna opción Alguna otra estrategia Para que Se vea No solo Con el fin Que ellos No gasten Para cumplir Una necesidad Sino que ellos Vean una mejora Y también Aumenten Ya sea Una productividad O alcance En números O sea Sería como Un ganar-ganar Para ambos Excelente Sí, muy bien ¿Quién más Nos quiere apoyar Ahí por algún concepto? Vamos a ver Chicos Ajá Vamos a ver Bueno Este Sí, lo que ustedes han dicho Pues tienen toda la razón Bueno Vuelvo y repito Recalco lo que estaba hablando Al inicio de la clase Cuando no todos estaban conectados Y es que Realmente Si usted sabe vender Un vendedor O un asesor de ventas Nunca aguanta hambre ¿Por qué? Porque siempre tiene La habilidad de vender Y siempre hay gente Que necesita vender cosas Gente que necesita Comprar cosas ¿Sí? Entonces Este Y es la mejor Y es la mejor Eh Profesión La mejor pagada Del mundo Lo que son apenas ¿Ok? La profesión mejor pagada Del mundo Son las técnicas Así que Ténganlo en cuenta Ténganlo en mente Eso Que un vendedor Nunca aguanta hambre Nunca Ustedes lo echan A hora del trabajo Ya mañana Empieza a vender cualquier cosa ¿Sí? Lo que usted quiera ¿Sí? Hay gente que hasta Piedras vende Literales ¿Verdad? Las pintan bien bonitas Y todas las venden ¿Sí? Tienen esa gracia Así que Un vendedor Nunca aguanta hambre Y es la mejor Es la profesión Mejor pagada Bueno Pero resulta Que si tienen razón En las cosas Que nos han dicho Que lamentablemente Hay muchas personas Que ocupan Digámoslo así El modo vendedor En sí la palabra vendedor No tiene nada de malo Porque de hecho Todos somos vendedores ¿Sí? Todos somos vendedores Lo único que no En todos los sistemas Ni todos los productos ¿Ok? ¿Por qué razón? Bueno Porque si usted Por ejemplo En la vida Todo es venta Para que usted Le haya Le haya dicho Que sí A su esposo ¿Verdad? O a su compañero de vida O a su novio Es porque el tipo Se supo vender ¿Sí? Supo venderse Como persona Para que usted Lo hayan contratado A la empresa Donde está Porque usted Se supo vender ¿Ok? Y así sucesivamente ¿Sabe quiénes son Unos grandes vendedores? Pero Es espectaculares Los niños Son vendedores Es espectaculares ¿Verdad? Te llega el niño Papá Mira mamá Que no sé qué Que no sé cuándo Y le hallan El modo uno ¿Verdad? Sí Y son cosas serias Los niños Son vendedores Innatos ¿Sí? Ellos quieren algo ¿Verdad? Entonces eso es una venda Ahora bien Está también La parte negativa Del concepto negativo De vendedor Que lamentablemente Se ha forjado Durante los años Sí Todo empezó allá Por los años 50 Que Te voy a explicar así A grosso modo Resulta que Hace muchos años Allá cuando Empezaba el modelo T ¿Verdad? Henry Ford Allá por los años Finales de 1800 Principio de 1900 Resulta que había Demasiada Demanda Y poca oferta ¿Sí? Demasiada demanda Y poca oferta Por esa razón Casi que cualquier cosa Que uno produjera Se vendía Casi cualquier cosa Sí, si no Si no observen Las películas antiguas De los gánsteres Y todo ¿De qué color eran los carros? A ver ¿Quién se ha fijado En qué color eran los carros De los gánsters? Allá en la 1910 Algo así ¿Quién se ha fijado? En las películas A ver ¿Nadie se ha fijado en eso? ¿De qué color eran Los carros de los gánsters? Allá en los 1910 1920 A ver Negros Exacto Eran negros No había otro color Negros Los colores salieron Mucho después ¿Pero por qué razón? Porque por lo mismo Porque había Muy Poca oferta Y demasiado demanda Pero la cosa Fue cambiando Durante el tiempo Llegó un momento Donde Se equiparó La oferta Y la demanda Entonces Todos dijeron Bueno Nos está costando Vender Entonces ¿Qué necesitamos hacer? Productos de mejor calidad Y todo se enfocó En la industria En crear un producto De mejor calidad Porque tenían la idea Que el producto De mejor calidad El que más se vendía ¿Sí? Luego Se llenaron De productos Y no hallaban Cómo venderlos Estamos hablando Ahí de los años 50 ¿Y ahora qué hacemos? Entonces El enfoque Ya no era la producción Que no era la calidad Del producto Sino que era la venda Es decir Empezaron a contratar Gente Que vendía Bajo presión ¿Ok? Existen todavía Esos métodos Esas técnicas De vender Bajo presión Es decir Que lo presionan Usted de tal manera Usted no puede decir Que no ¿Sí? Es una guerra Psicológica bien fuerte Que se puede llegar Hay muchas formas De hacer eso ¿Qué se le conoce? Pues que es Cómo venta Bajo presión Entonces Este Allí era Cuando usted ve Las películas Que usted ve Que de repente Hay un tipo Con un gran puro ¿Verdad? Con un soprano Y un montón de carros Ahí en el autolote Queriendo vender el carro ¿Verdad? Y que venden el carro Y el carro Le dicen Las mil maravillas Y a las horas de las horas El carro ni sirve ¿Verdad? Esa era la venta Bajo presión Es decir No importa como sea Teníamos que vender Y bajo ese concepto Se trae Al día de hoy El concepto Negativo Del vendedor O el modo Vendedor Digámoslo así Porque en sí Vendedor Como le digo No tiene nada de malo El concepto Ni la palabra Sino lamentablemente El concepto Que se trajo Durante muchos años Y se quedó Desde esa época Hasta actualmente Hay gente que vende Bajo presión Y vende De esa manera Pero luego surge El concepto De asesor ¿Sí? Que es el mismo vendedor Pero ya con otro enfoque Con otro enfoque Diferente ¿Ok? Por ejemplo Aquí tenemos Que el vendedor Busca solo cerrar La venta Es decir Lo único que le interesa Es cerrar la venta Nada más ¿Ok? Entonces Otra Se basa en las características Y el precio ¿Ok? Es decir Que se enfoca En el producto En sí No en el beneficio Del producto Porque acordémonos Que las personas Compran un producto O servicio Para satisfacer Una necesidad ¿Sí? No en sí El producto O sea El producto Lo compramos Para algo Por ejemplo Si yo tengo calor ¿Qué es lo que voy a comprar? Ventilador Un aire acondicionado Un abanico Entonces ¿Cuál es la necesidad? Mi necesidad Es ya no tener calor Y para descubrir Esa necesidad Entonces Yo compro un producto O sea No me interesa mucho El producto Me interesa Lo que va a ser El producto ¿Sí? Entonces El modo vendedor Es que se basa En el producto No en lo que va a ser El producto Y se enfoca mucho En precio Es decir Batalla mucho Por tener el mejor precio Cuando no necesariamente El precio más barato Es lo que la gente Está buscando O no necesariamente El precio más barato Es lo que más se vende No necesariamente ¿Se puede posicionar Una marca en base de precios? Sí se puede Y las hay Hay muchas Pero No necesariamente Si yo pongo Un precio bajo Se va a vender más ¿Sí? De hecho Hay un montón de empresas Que tienen un precio alto Y venden más Que las que tienen Un precio bajo Un ejemplo de ello Puede ser La pizza Jara ¿Sí? Yo recuerdo Que cuando empezó A venir esa marca Habían otras Cadenas de pizza ¿Verdad? Y ¿Cuál fue la estrategia De ellos? La estrategia de ellos Fue un excelente Servicio al cliente ¿Sí? Ojo Ojo con esto Que hay una diferencia Entre un buen servicio Al cliente Y un excelente Servicio al cliente Son dos cosas distintas ¿Sí? Ahora bien En relación a eso La gente Es algo bien interesante Porque la gente Se acuerda Cuando las tratan Re bien Y cuando las tratan Re mal ¿Sí? ¿Se ha fijado en eso? Es las únicas dos cosas Que se acuerdan Si está en medio Que los trataron Más o menos bien No se va a acordar ¿Sí? Entonces cuando los tratan Re mal Pues obviamente Ahí aparece O aparece en las redes sociales ¿Verdad? Que no vayan a tal lugar Que no sé qué Y hasta videos virales ¿Verdad? De las famosas pechadas De Omnisport El relajo que pasó en Tigo Y un montón de cosas Que se hicieron virales ¿Verdad? Terriblemente Gente que lo trataron Re mal Y eso nunca Lo van a olvidar Este O cuando los trataron Re bien Que en este caso Pues de la Pizza Hut ¿Cuál fue la punta de lanza O la estrategia Que utilizó esa empresa? Fue el excelente Servicio al cliente Que todavía mantienen Esa mística Entonces ¿Qué es lo que sucedió? Es bien interesante Porque Habían otras marcas Habían otras marcas Más baratas Y la calidad No estaba tan mala ¿Pero qué sucedió? Pues la gente Quería que las trataran bien Y ahí estaban Solo con dos sucursales Abrieron unas grandes Colas inmensas Y comenzaron A quebrar Todas las demás Y no era barato Y no era barato Y era caro Entonces eso Esa es una Esa es una 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 lección No necesariamente Lo más barato Es lo que más se ve Esa es una lección Ahora bien Se enfoca en la presentación De venta Es decir En lo que En los argumentos Que el vendedor Tenga que decir En lo que Quiere decir el vendedor Para que el cliente Lo escuche Y se acabó También otro punto Es que tiene la urgencia De hacer dinero Me interesa el dinero Ya ¿Sí? No me interesa esperar No me interesa Lo que me interesa Es que esté ya Sonando esa caja registradora Mi comisión Y se acabó No le interesa Escuchar al cliente ¿Sí? Esa tiene esa actitud No le interesa Le puedo decir Que el cliente está hablando Bla 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 No le pone atención No me importa No me interesa Porque me interesa Emprender ya ¿Ok? Busca presionar al cliente Para que compre Puede utilizar técnicas Para hacer la compra Bajo presión Puede que sí Y le interesa Más sus cuotas de venta En cambio El asesor es distinto Busca crear relaciones A largo plazo Es decir Que el cliente Vuelva a comprar ¿Ok? Ahora bien A veces Este tipo No a veces Casi siempre Este tipo De De perfil El vendedor La ventadura Utiliza Hay cuatro estrategias O cuatro No estrategias Perdón No Hay cuatro Enfoques En las negociaciones El primero es Perder-ganar O sea Yo pierdo Tú ganas El segundo es Ganar-perder Yo gano Tú pierdes El tercero es Ganar-ganar Es decir Los dos ganamos Y el último es Perder-perder Los dos perdemos ¿Sí? ¿Se pueden utilizar Para algún tipo De negociación Esto? Sí se puede Y se hace Por ejemplo Yo pierdo Tú ganas ¿Para qué me va a funcionar? Eso me va a funcionar Para Si yo quiero Perder ahora Pero gano mañana ¿Sí? Por ejemplo Eso es muy común Para las empresas Que quieren entrar A los supermercados O algo así Que de repente Les ponen una gran barrera Que tienen que pagar Que tienen que Hacer descuentos Todo eso Pero luego Después de esa primera compra Empiezan a ganar ¿Verdad? Entonces ¿Se puede hacer Ese tipo de negociación? Sí Cuando yo veo Que voy a ganar A un corto plazo Más adelante Sí lo puedo hacer Sí puedo acceder ¿Por qué? Voy a perder ahora Es cierto Pero me como Un gran pedazo de pastel En la siguiente compra Solo déjenme ver Un asunto aquí chicos Permítanme ¿Qué? Ahí está Vaya La otra tipo de negociación es Yo gano tú pierdes Es básicamente Lo que hace Este tipo de De persona ¿Verdad? El tipo de El vendedor El vendedor de ventaduras A mí no me interesa No me importa Yo quiero ganar Y vos vas a perder Y el ganar ganar Pues el que más Se recomienda Y el perder Que no se recomienda Porque a nadie le gusta perder Bueno vamos a ver Sigamos Entonces busca crear Relaciones a largo plazo Busca las necesidades Del cliente Y las satisface Es decir Comienza Tiene que ver con la segunda Pregunta Indaga Para conocer mejor A su cliente Y lo que necesita De otras palabras Habla menos Y pregunta más ¿Sí? Por ejemplo De repente llega alguien A algún punto de venta Y dice Eh Miren yo quiero vino Ok perfecto ¿De qué tipo de vino quiere? ¿Cuál tipo anda buscando? ¿Para qué lo quiere? Porque puede ser vino Para cocinar ¿Sí? O vino para una celebración O vino para regalar ¿Sí? Que se yo ¿Verdad? Entonces comenzamos a preguntar ¿Para qué lo quiere? ¿Cuánto es su presupuesto? Eh ¿De qué sabor lo quiere? ¿O de qué variedad lo quiere? ¿Verdad? Si vino tinto Vino blanco Vino rosado Champán Que se yo ¿Verdad? Y ahí comenzamos a preguntar Para ver las necesidades del cliente ¿Ok? Otra cosa muy importante Es tener paciencia Y saber escuchar ¿Por qué razón? Porque muchas veces Los clientes vienen con problemas Que nosotros podemos resolver Y eso se trata El asesor El asesor se trata De ponerse a la par del cliente Me pongo a la par del cliente Y entonces yo le muestro Las posibilidades Que puede tener ¿Sí? Las posibilidades Que puede tener Puede decir Mira usted puede tener todo esto Todo esto puede ser suyo Todo esto le podemos ayudar A que usted lo logre ¿Sí? Eso se trata El enfoque del asesor Tiene como objetivo Ayudar A que el cliente Tome la mejor decisión ¿Y cuál es la mejor decisión? Mi producto y servicio ¿Por qué digo eso? Bueno Si yo no creo Que mi producto y servicio Es lo mejor que le puedo dar al cliente Entonces tenemos un problema ¿Sí? Tenemos un problema Porque un vendedor Tiene que creer Que lo que él está vendiendo Es lo mejor Para su cliente Si no lo cree Entonces hay un problema por ahí Entonces no va a lograr vender mucho Porque tiene que creer ¿Ok? Y no es que nos vamos a sugestionar No Sino que simplemente Si realmente el producto es bueno Usted tiene que creer Que realmente puede hacer Lo que dice que hace ¿Sí? Por ejemplo Si está vendiendo ¿Qué podría estar vendiendo? Tintes para cabello Tiene que creer Que el tinte es bueno Que hay un montón de marcas Sí Hay un montón de marcas Pero la mía Tiene ciertas ventajas Y beneficios Que las demás no lo tienen ¿Ok? Entonces usted tiene que creer Como vendedor Que realmente su producto es bueno Y que le va a ayudar Al cliente Ahora bien Si usted piensa Que su producto No sabe si es bueno No cree en el producto Entonces está ocupando La técnica Del vendedor Es decir Del vendedor bajo presión Yo gano y tú pierdo Porque entonces está vendiendo Algo en lo que usted no cree Y quizás ni usted lo usa Probablemente Entonces Ojo con eso Ojo con eso Si no posiblemente Está en el lugar equivocado Aclarando No estoy echando a nadie Solo eso Hay un pequeño tips Planea soluciones ad hoc A la necesidad del cliente Planea soluciones ad hoc A la necesidad del cliente Es decir ¿Qué es lo que necesita? Indaga Pregunta Conoce Y de acuerdo a la información Que obtiene del cliente Entonces le presta La mejor decisión Y le dice Ok Lo que usted necesita Según lo que me he comentado Es eso Y esto es lo que le va a satisfacer Eso necesita Ok ¿Alguna pregunta chicos? ¿Alguna pregunta? Antes de pasar a otro tema Quedó claro ¿Verdad? Ok Perfecto Sí está claro Esto no es un Mayor cosa Bueno vamos ahorita a ir a la Plataforma Porque hay un Hay un laboratorio que se tiene que hacer Veamos Esto por favor Háganlo inmediatamente Termine La clase Veamos Este es el laboratorio que tenemos que hacer ya ahorita Vamos a terminar la clase Vamos a ver Un objetivo es mal Hace referencia a Esta vez Específico Medible Alcanzable Relevante Y a tiempo Es lo mismo ser vendedor que asesor Falso Ya lo vimos ¿Verdad? A todos nos gusta comprar Pero a nadie nos gusta que lo vendan Eso es cierto Es un Es algo bien importante Bien interesante Que a todos nos gusta comprar Pero a nadie le gusta que le vendan Entonces ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Que nos compren Es decir Darle la información al cliente De tal manera que el cliente se entusiasme Y diga Ok, yo quiero comprar Esa es la idea A los clientes no les gusta que los presionen Para que los compren ¿Ok? La relación empresa-cliente Tiene que ser como el matrimonio ¿Cuál es? ¿Qué? ¿Qué se supone que tiene que ser? Para toda la vida ¿Ok? Los beneficios de los objetivos smart son Aumentar la visión empresarial Mejorar la prevención Enfocar lo más importante Mayor control Mejora la comunicación Optimiza el tiempo de gestión Más estratégico Agiliza la fuerza de venta Mejora continua Mejor rentabilidad En otras palabras Todas las anteriores ¿Ok? Entonces al nomás terminar la clase Pues Hagamos este laboratorio Ahora vamos a ver otro tema Y es el buyer persona El buyer persona Estaban preguntando ¿Cómo es eso el buyer persona? Como que Vamos a fumigar a alguien Pero no es así No vamos a fumigar a nadie ¿Qué es el buyer persona? Y cómo crearlo ¿Ok? Ahora bien Buyer es comprador en inglés ¿Sí? ¿Y qué es realmente esto? Porque esto se ha puesto muy de moda Hoy en día Buyer persona El buyer persona Es una Un perfil Semi-ficticio ¿Por qué digo semi-ficticio? Porque tiene algo de verdad Y algo Que nosotros podemos asumir Ya vamos a ver exactamente Cómo es eso De un posible comprador ¿Sí? Ese es el buyer persona ¿Y de dónde viene el buyer persona? ¿O cómo lo creamos? Bueno Para empezar Primero Tenemos que segmentar el mercado ¿Sí? Y para Entender muy bien Este concepto del buyer persona Vamos a ir a la pizarra Ya vamos a hacer un ejercicio también Creo que lo vamos a dejar en continuación Por el tiempo Nosotros tenemos El total del mercado Mercado total Global ¿Verdad? De producto y servicio De ahí nosotros Segmentamos el mercado Con lo que vamos a ver Que son las bases de la segmentación Y hacemos Y creamos un segmento de mercado ¿Sí? De ese segmento de mercado Nosotros podemos agarrar todavía Un pedacito más Chiquito Y creamos El nicho de mercado ¿Sí? Ahora bien De este nicho de mercado Que es un mercado más pequeñito Más especializado Podemos sacar algo más pequeño todavía Que se le llama La tribu La tribu Y es aquí En la tribu Donde nosotros creamos El perfil del buyer person ¿Sí? Si se fijan Está el mercado grande Total De ahí sacamos un segmento Del segmento sacamos un nicho Y del nicho sacamos la tribu ¿Ok? Y podemos tener un montón de tribus Por ejemplo Las personas que les gusta ir a la playa Ahí está el mercado total Entonces yo agarro un segmento ¿Qué segmento puede ser? Bueno Las personas que les gusta ir a la playa Periódicamente Es decir Seguido ¿Sí? Porque hay gente que va a la playa Una vez al año Una vez cada dos años ¿Verdad? Pero hay gente que va seguido a la playa ¿Ok? Un segmento de mercado Dentro de ese segmento Puedo agarrar un nicho de mercado ¿Cuál podría ser ese nicho de mercado? Cuando las personas Que van a la playa Eh De forma periódica Y que son solteras Ya tengo mi nicho de mercado Hoy voy a sacar la tribu ¿Cuál podría ser? Sufista Puede ser una tribu Sufista masculino Sufista femenino Ya tengo dos tribus ¿Qué otro tipo? Eh Los que van en pareja La novia Tengo tres tribus ¿Qué otro tipo? Eh Quiero ver Los que van por negocios Podría ser Es decir Que distribuyen Algo tipo de producto ahí Ya tengo cuatro tribus Y así puedo ir Haciendo mis tribus ¿Verdad? Sí Hay siete tribus ¿Ok? Entonces Que salió de mi nicho de mercado Que a su vez salió del mercado Y a su vez salió del mercado total ¿Ok? Entonces ¿Para qué nos sirve Este buyer persona? Para poder llegar a la tribu Y poder venderle mejor a la tribu O sea Yo puedo tener Diferentes buyer personas Para diferentes tribus ¿Sí? No sé si me voy a entender El concepto ¿Sí o no? Chicos Chicos Hola Hola ¿Sí? Sí ¿Me entienden? ¿Me entienden? Perfecto Una vez teniendo esto Todo se parte Todo parte En la segmentación de mercado Aquí parte todo La segmentación de mercado ¿Qué es lo que vamos a ver ahorita? ¿Cómo se segmenta un mercado? Ok Vamos a ver El segmento de mercado Tenemos 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 las bases Las cuatro bases Para la segmentación de mercado La segmentación geográfica Es decir ¿Dónde está mi mercado? La segmentación demográfica Ok Está la parte de la demografía El dato demográfico Por ejemplo Edad Sexo ¿Qué otro dato demográfico hay? Todo ese tipo de datos demográficos Edad Sexo Etcétera El dato psicográfico Que tiene que ver con la psique del ser humano Es decir ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? Y la parte conductual Es decir ¿Cómo se comporta? Ok Entonces estas son las Cuatro bases Para segmentar el mercado Una vez tenemos El segmento de mercado Vamos Al buyer persona Y aquí podemos decir ¿Quién es mi buyer persona? ¿De dónde saco el quién es? Bueno De esto De todo esto de acá ¿Quién es mi buyer persona? ¿Qué quiere mi buyer persona? ¿Qué quiere mi buyer persona? Estamos hablando de personajes Que en ejemplo Pueden surfistas ¿Verdad? Por decir algo O sea Quieren que Vivir en la playa Todo el tiempo Surfear Que se yo No se habría que investigar ¿Qué es lo que quiere? ¿Por qué quiere el producto? ¿Por qué quiere mi producto? ¿Sí? Y por último ¿Cómo puedo hacer yo Para que mi buyer persona Lo pueda comprar? ¿De qué manera le puedo llegar? ¿Cuáles van a ser Las estrategias De comunicación De mi buyer persona? ¿Ok? Así que Vamos a empezar A hacer el ejercicio Sobre Los datos Geográficos La segmentación de mercado Vámonos a la pizarra Voy a poner esto Un ratito Y vamos a poner Buyer Segmentación de mercado Empezamos Empezamos con el primero ¿Verdad? Tratos geográficos ¿Dónde está mi buyer persona? ¿Dónde está ¿Dónde está mi prospecto? Está en San Salvador Ahí está mi buyer persona En San Salvador ¿Ok? Muy gracias En San Salvador Puede ser también Que esté en San Miguel Puede ser que también Que esté en la Unión No sé De repente ¿Verdad? ¿En qué parte de San Salvador? Dependiendo de mi producto O servicio Va a importar Determinarlo O no determinarlo Sí, por ejemplo Este Aquí las chicas Que tenemos de impulsación Ustedes tienen Ciertas salas A quienes están atendiendo ¿Verdad? Entonces aquí sí Yo puedo determinar Si la sala del escalón La sala de la sultana La sala de Santa Elena La sala de Soyapango ¿Dónde está el cliente? Aquí voy a Colocar Este aspecto geográfico De ahí vengo Esa que es la parte más fácil La demografía Demográfico Que podría ser Un hombre Dale Hombre Entre Veinticinco a Treinta O cuarenta años Digamos Porque arriba de cuarenta No sé si ahora es sofista ¿Verdad? Cuarenta años Este Y otro tipo Puede ser casado soltero Y mujer soltero Soltero En los de cuarenta Soltero ya se ve Bueno, me hace ser divorciado Este Soltero o divorciado O con pareja O con pareja Ahí vamos Son los datos demográficos Ahí vamos Con la parte psicográfica Que podría ser Interés Especial Con la playa Y Otra cosa Y por el sur Por el deporte sur Por el sur Y la última parte De la conductual Es el número cuatro ¿Qué podría ser? Por un estatus Un estatus Podría ser Sí Tiene razón ¿Cuánto está ganando? Sería en la parte de acá Nivel social Pues tendría que ser Un nivel social Más o menos Medio alto Porque Yo creo yo Que las Las tablas de sol Pues no son tan baratas Ese deporte se gasta Podría que ser Un nivel social Medio Alta Un nivel social Medio alto Así me lo puede Permítame ¿Qué pasó? ¿El ejercicio en la cocina? Ok Vamos a ver Este Medio alto Podría ser Gerente o supervisor O Emprendedor ¿Verdad? O empresario Probablemente Empresario o emprendedor Ahí vamos Este Conductual Me gusta El sur ¿Verdad? Todo Y todo Lo que Tenga Que ver Con la Ahí tenemos ya Más o menos Segmentado El mercado Bueno Como dijimos Que la segmentación Era un poquito Más amplia Podría ser Hombre O mujer ¿Verdad? Entre 25 30 años Usted Debo ser Autopareja Estado social Medio alto Podríamos poner Inclusiva Los ingresos Más o menos Podría ser Ingresos ¿Qué Esto podría ganar? Entre dos mil A cinco mil dólares Tal vez Prox Eh Bueno No sé si dos mil dólares Estaría en medio O muy poquito No sé Pero dejémoslo así Ejemplo Eh Quiero ver Podría ser Interés La playa O deportes De playa También Podrían poner Deportes De playa Porque no solamente Está el sol Está también Deportes de playa Donde podemos sacar Más nichos Podemos sacar Inclusive Más tribus ¿Verdad? Deportes de playa Eh ¿Qué otra cosa Podría ser Deportes de playa La natación? La natación podría ser La natación El buceo Etcétera Y aquí ya tenemos Como estamos segmentando ¿Verdad? Estamos hablando Del pedazo grande Entonces aquí podemos Meter varias cosas Dentro de mi segmento De mercado ¿Ok? Tipo el deporte sur ¿Verdad? Vamos a dejarlo hasta acá Gente que le gusta el sur Todo lo relacionado Que tenga que ver con playa Aquí ya tenemos Un segmento de mercado Más o menos amplio ¿Verdad? Más o menos Podríamos Y de aquí podemos sacar Pues el nicho El nicho Y de aquí podemos sacar El Eh ¿Cómo se llama? Player persona ¿Ok? Ahora bien Tómenle el screenshot Porque La día de mañana Vamos a hacer el ejercicio De crear el Valle persona ¿Ok chicos? Tómemosle el screenshot Yo también En el video Ok Ok Inclusive Esto puede ser Quizás muy escueto Todavía lo podemos hacer Más amplio Eh Podríamos inclusive El El mercado De toda la gente Que va a la playa Es más amplio Que esto Tipo que Ahí van en familia Van con amigos ¿Verdad? Etcétera Podríamos ampliar Todavía un poco más El segmento De mercado Acordemos que El segmento De mercado Es un segmento Un poquito amplio ¿Sí? De ahí sacamos El nicho Que el nicho Puede ser Por ejemplo Eh La gente que le guste El fútbol playa Puede ser un nicho La gente que le guste El museo Puede ser otro Etcétera Y de ahí sacamos Los diferentes Tribus A los cuales Nosotros hacemos El buyer persona ¿Eh, chicos? ¿Preguntas? 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 ¿Todo quedó claro? ¿Como la horchata? ¿Como quedó claro? ¿Como la Coca-Cola? ¿Chocolate? Bueno Cuando nos preguntan Me abate ¿Por qué? Porque nos quedó Todo demasiado claro Nos quedó O nadie entendió nada ¿Verdad? Entonces De mi parte Sí, licenciado Todo claro Todo blue Excelente Bueno, chicos Llegamos hasta acá Entonces Nos vemos el día de mañana Y continuamos Con la parte Del buyer persona Y No me acuerdo Que este tema Vamos a ver mañana Prospectación Pero yo por redes sociales Google Una cosa así Si no me equivoco No puede acceder a la plataforma Dice Carolina Aquí Ahí sí tendría que preguntar A los de Inglés corporativo Pregúnteles Mándeles ahorita un chat Dígale Miren No puedo acceder a la plataforma A la chica Dígale corporativo Perfecto Bueno Entonces Llegamos hasta acá Chicos